Hey mi bien, yo soy Axel Romero, bienvenido a este AppSheet Fetch, si le diste click a este video es porque quieres aprender del show, es una propiedad muy básica y esencial aquí en AppSheet, si tu ya conoces y has desarrollado con esta herramienta, pues seguramente la conoces, pero te quiero dar un plus, voy a empezar desde lo básico hasta lo que más utilizo cuando desarrollo aplicaciones, ok? Por ejemplo, el show va a indicar si se muestra o se oculta un campo o una columna, en este caso quiero ir más allá y mostrarte que podemos ocultar o mostrar una columna basado en condiciones, es decir, si yo elijo cierto campo y se está cumpliendo esta condición, muéstralo, si no, ocúltalo, eso es lo que vamos a aprender hoy. Bueno, ya sabes, yo soy Axel Romero, estaría muy muy contento de que bueno, me sigas en alguna otra red social y podamos tener un contacto mucho más cercano, aquí te lo voy a dejar, en Instagram estoy como guión bajo mundo binario, está fantástico el contenido que estoy compartiendo allá y casi siempre contesto los mensajes, a veces que tardo un poquito más, pero siempre, siempre que estoy leyendo. Y también estoy compartiendo algún otro tipo de contenido como hacks, tips, a todo mundo binario en TikTok, ok? Y bueno, ya sabes, si de verdad quieres decirme cuánto te gusta lo que estoy esforzándome con subir contenido, preparándolo y demás, pues suscribiéndote al canal, además de que te va a estar notificando cuando yo esté aquí con algún premier, algún video nuevo y bueno, se vienen muchas cosas interesantes. También con un like, eso siempre es bueno porque me hace sentir motivado, emocionado y con ganas de decir, hoy no voy a grabar, pero como mis binarios me lo hacen saber que si les gusta y que sobre todo sus emprendimientos están creciendo de manera tecnológica conmigo, bueno, pues invierto una o dos horas para grabar este tipo de videos. Bueno, mi binario, vayamos a aplicar el show, vamos a aprender, aplicar y replicar. Acompáñame a la computadora. Estamos en envía app y les quiero mostrar la estructura, vamos a trabajar sobre usuarios y agregué dos clubes más, usuario INE frente, usuario INE reverso. INE es el documento oficial aquí en México, por si nos están viendo de otro país, es el documento oficial que nos dice que o nos acredita como ciudadanos mexicanos, vale? Por allá en Estados Unidos es ID y en otros países, bueno, ya ustedes me dirán ahí en los comentarios, en mi país, aquí en Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina, es este documento. Bien, cuando ustedes me comentan algo, yo también estoy aprendiendo de su cultura, de su país, de la forma en la que trabajan. Porque no es lo mismo llamarle aquí en México, no sé, tipo de cambio, la moneda, no sé, en Chile le pueden cambiar el nombre o incluso cuando tengo reuniones con algunos de mis clientes, aprendo muchísimo de su cultura, de cómo le dicen a ciertos documentos o cómo, por ejemplo, aquí en México a las personas que trabajan en una empresa se llaman, bueno, les conocemos como trabajadores. Pero, por ejemplo, en Chile me decían, no, es mejor decir acá empleados o algo así, por el estilo. Entonces, también yo aprendo de ustedes, ahí en los comentarios los leo. Ya que agregamos esas dos columnas, vamos a ir a la tabla y mira que aquí no existen esas dos columnas, INE frente, INE reverso. Vamos a darle regenerar y nos debe detectar esas dos columnas. Vamos a esperar a que las detecte y las vamos a configurar de tipo image. Ok, vamos a darle image y entonces aquí vamos a decirle INE y entre paréntesis que adjunte o tome la foto de frente. En este caso va a marcar error porque AppSheet piensa que vamos a hacer una operación matemática porque tenemos los paréntesis. Entonces, simplemente vamos a dejarlo entre comillas para decirle, hey, no, no te preocupes, es un texto. Vamos a guardar después de que nos lo valide y vamos a copiar. Y entonces, simplemente aquí le vamos a dar reverso. Vamos a darle save y vamos a darle save. Ahora, cada vez que demos de alta un usuario, vamos a pedirle el INE. Mira, vamos a darle agregar y aquí ya pide INE frente, INE reverso. Y entonces, la propiedad show es muy, muy sencillo. Mira, si yo deshabilito el show, me deja de aparecer aquí. Pero si yo le doy click aquí, me aparece. Algo bien importante aquí también es que si yo le doy que estos campos, los que estoy ocultando el del INE, sean requeridos, aparece un asterisco. ¿Lo ves? Y no me va a dejar guardar hasta que yo coloque la información requerida. Pero en este caso es contradictorio si yo lo oculto y le digo, hey, es requerido. En este caso, Appsheet va a decir, yo no puedo decirle que es requerido si tú no le estás mostrando los campos al usuario. Y vamos a hacer la prueba. Vamos a dar de alta a Jacome Romero. Y vamos a darle un correo a jacome.gmail.com. Le damos su perfil y su fecha de nacimiento. Vamos a decirle que es de 1975, por ejemplo. Vamos a darle save y mira que no me obligó Appsheet a pedirle el INE frente, el INE reverso, porque es contradictorio. No le estoy mostrando al usuario. No hay posibilidad de que me llene la información. Ahora vamos a decirle, ok, muéstrasela. Vamos a darle save y ahora como sí la va a mostrar, sí la va a requerir y no va a permitir que el usuario ingrese información que pues está faltando o que estoy haciendo aquí como requerida. Bien, entonces esperamos a que sincronice. Vamos a darle nuevo usuario, Jacome Romero. Y aquí vamos a colocar el correo jacome.gmail.com. Le damos el perfil y vamos a darle save. Mira que ahora ya no me permite guardar hasta que yo le dé el INE de frente y el INE reverso. Vamos a darle save y entonces ya de pronto te mostré de manera general como se muestra, como vas a utilizar el show. Pero yo cada vez que doy de alta un usuario, yo y a mí en lo particular me gusta, es que no muestres este campo si no te ha llenado primero el frente. Es decir, vamos a ir de cierta manera también mostrándole al usuario que hay cierta organización. Primero quiero que me tomen la foto de frente y luego de reverso. Entonces, si este está en blanco, no me muestres este campo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Vas a darle clic en INE reverso. Vas a darle clic en fórmula donde dice show. Y vas a decirle, is blank, es decir, si no es blanco, is not blank. ¿Pero qué campo en este caso? El INE, donde está el INE frente. Si no está vacío, muéstralo. Si no, no lo muestres. Vamos a darle save, don't y save. Vamos a esperar a que sincronice. Y es algo que me gusta y que lo aplico en diferentes aplicaciones para mis clientes. Vamos a darle nuevamente Jacome Romero. Vamos a decirle, el correo, arroba gmail punto com. Y entonces, definimos el rol. Y mira que no aparece más que INE frente. Ok, vamos a decirle la fecha de nacimiento, 1975. Y no habilita nada. El scroll está hasta ahí. Voy a habilitar el INE frente. Tomo la foto y se habilita el INE reverso. Yo no puedo guardarlo porque es requerido. ¿Qué sucede si yo le doy clear? Bueno, deja de aparecer el INE reverso. Y entonces, de esta manera, vamos organizando. Ok, este es el INE frente, el INE reverso. Vamos a darle save y ya se guarda nuestra información. Y así vamos educando a nuestro usuario que primero debe tomar la foto del frente y luego del reverso. Eso es cuestión de cuándo mostrar y si es requerido, ¿verdad? Pero también hay una parte muy, muy importante que te quiero mostrar. Y es que ahorita, cuando le doy usuarios, estamos en la vista de usuarios. Pero antes, aquí también podemos mostrar información sensible. Por ejemplo, el correo electrónico. Y si esta vista la tengo habilitada para todos los usuarios, yo puedo venir aquí y quiero ver la información de Jesús Torre. Y el correo electrónico es este, es información sensible. Pero podemos tener muchísima información. Por ejemplo, si yo también no quiero mostrar el INE, vamos a darle clic aquí. Y aquí no está mostrando el INE. Vamos a darle clic en usuario detail. Y simplemente vamos a ir a agregar el frente y el reverso. Y entonces, en usuarios de jacome, ya está el INE, que es datos sensibles junto con el correo. Esos datos solo los necesita ver el perfil de administrador. No los necesita ver, pues, ni un repartidor ni un mostrador. Para eso, vamos a ir a darle clic en tabla. Vamos a darle en View Columns. Y vamos a ir a agregar dificultad. Es decir, vamos a darle clic en el correo. Y vamos a decirle en Show. Vamos a darle clic aquí. Y entonces, aquí vamos a ir a colocar una fórmula que ahora mismo estoy copiando y pegando. Recuerda que todos estos videos los hago con anticipación. Para que te pueda transmitir lo mejor. Y entonces, vamos a ir a hacer un Look Up. ¿A qué se refiere esto? Vamos a ir, mediante el correo electrónico que se está autenticando, a la tabla de usuarios. Y en Usuarios, vamos a ir a buscar la columna Usuario Correo. Ok, aquí está. Y vamos a ir a verificar el usuario rol. Aquí, en este caso, estoy autenticado como Rorreiro X90. Y no existe ese correo. ¿Lo ves? Por lo tanto, no me va a regresar ningún rol. Y si es administrador, muéstralo. Si no, no lo muestre. Voy a darle Save, Don't y Save. Ya no me debería mostrar el correo electrónico. Vamos a esperar aquí. Incluso, me voy a autenticar como un repartidor. En este caso, Jesús. Y mira, yo aquí estoy viendo que ya no me muestra el correo electrónico. Si yo me autentico como Jesús, que es un repartidor, no debería tampoco mostrar la información. ¿Lo ves? No muestra el correo en ningún momento. Voy a autenticarme como administrador. Y en este caso, ¿qué crees? Sí debería mostrar la información del correo electrónico. Nos está faltando el INE. Que esto es aún más de cuidado porque es información sensible. Vamos a prácticamente a copiar esta formulita. Y vamos a incrementar la dificultad. Vamos a darle clic aquí. Y vamos a decirle que va a mostrarlo. Ok. Esto. Clic aquí. Y vamos a mostrarlo cuando seas administrador. Vas a darle save. Y don't. ¿Qué sucede aquí? Sucede que ya tenemos una condición. Y entonces vamos a colocar and. Y entonces se debe cumplir esto. Y además se debe cumplir esto. Le estoy dando un or. Un operador lógico. Que está evaluando dos cosas. En este caso, que el INE frente no sea vacío. Y con otra coma voy a decirle que el correo que se está autenticando tenga el perfil de administrador. Vamos a darle save. Y vamos a darle save. Como estoy autenticado como mundo binario by Axel. Sí me debería mostrar la información. Correo electrónico. INE e INE. Pero si se autentica. Hakome que es un mostrador. Voy a darle aplicar. Y aunque Hakome es información de él previamente. Pues no muestra ni el INE. ¿Lo ves? No muestra ni el INE. Ni muestra pues el correo electrónico. Lo vamos a hacer también con su fecha de nacimiento. Estos datos sensibles. ¿Quién puede determinarlo? Bueno, el área de recursos humanos. Y también si ustedes están desarrollando. Para una empresa. Pues preguntar los datos sensibles. Incluso, vamos a darle save. Hay un campo aquí. Que puedes identificarlo como datos sensibles. PII. Y entonces quemas el correo. Y también tenemos que otro dato sensible. Y fecha de nacimiento. Vamos a darle clic aquí. Y save. Ya tenemos listo esto. Pero. Te quiero mostrar otra cosa. Ya para terminar esto. Tenemos aquí la fecha de nacimiento. ¿Verdad? Como puedes ver aquí. Si estoy autenticado como Hakome. No me muestra la fecha de nacimiento. Pero si yo me coloco aquí. Como administrador. Vamos a darle aplicar. Como es administrador. Si llena. O más bien. Si muestra. La fecha de nacimiento. Bien. Quiero mostrarte algo bien importante. Dependiendo del contexto. Vamos a darle clic aquí. En. Fecha de nacimiento. Y entonces no lo vamos a hacer por perfil. Vamos a. Darle save. Y va a mostrar. En todo momento. La fecha de nacimiento. No importando. El. Usuario. Que esté autenticado. Mira. Ahí estoy como administrador. Y aquí estoy como. Mostrador. Muestra en todo momento. Fecha de nacimiento. Algo que también. Se me hace muy cool. Y quiero compartirlo. Es que. Mostremos información. Dependiendo. En la vista. En la que estamos. Por ejemplo. En usuarios. Si quiero mostrar. Fecha de nacimiento. Pero cuando entra el detalle. No quiero mostrar. Esa fecha de nacimiento. Esto tiene que ver. Mucho con perfiles. Entonces. Vamos a darle click. Aquí en. Cuando la vista sea. Usuarios. Vamos a ir a la tabla. View columns. Y entonces. En. Usuario. Fecha de nacimiento. Vamos a decir. Que si va a mostrar. La información. Siempre y cuando. El context. Abro paréntesis. Y la vista. Este en. Usuarios. Guión bajo. Detail. Vamos a esperar. A que sincronice. Y vamos a darle. Save. Don't. Y solo para verificar. Es. Usuarios. Guión bajo. Detail. Usuarios. Guión bajo. Detail. Usuarios. Guión bajo. Detail. Pero aquí es. Con mayúscula. Mucho. Mucho. Cuidado con eso. Entonces. Vamos a darle click aquí. Que sea. Prácticamente. El mismo nombre. Save. Don't. Y save. Vamos a verificar. Que ahora sí. Muestre la información. Como lo requerimos. Entonces. Aquí. No muestra. Fecha de nacimiento. Porque no cumple. La condición. De que está. En la vista. Usuario. Detail. Pero cuando. Voy a darle click aquí. A cualquiera. De los usuarios. Me muestra. La fecha de nacimiento. Podemos invertirlo. Podemos darle click aquí. Y con esto estamos terminando. Podemos darle. Mayor. Menor que. Para hacer. El diferente de. Y aquí puedes agregar. Otro operador lógico. And. Word. Vamos a darle save. Don't. Y save. Vamos a esperar. A que sincronice. Y entonces. Vamos a ir a usuarios. Si muestra. La fecha de nacimiento. Pero cuando voy. Al detalle. Ya no lo muestra. Ok. Entonces. Es así como. Ustedes lo pueden ir manejando. Y pueden. Verificar. Que. Simplemente. No es habilitar. O deshabilitar. Sino que también. Muestra condiciones. Y aquí les di. Unos tips. Bien. Mi amigo. Lo hiciste muy bien. Aprendiste sobre el show. Aquí te estoy dejando. Otro video. En el cual yo puse. Demasiado. Demasiado empeño. Para que tú aprendas. Sobre app. Aquí está el planetita. No se te olvide suscribirte. Te veo. En un siguiente video. No se te olvide. No se te olvide.